El último fin de semana, sábado aproximadamente a la una y cuarto, falleció policía judicial elaborada en la ciudad de Manta y era oriundo del cantón Guaquillas, Darwin Patricio Vega Jarrín de 23 años, quien presuntamente se impactó contra el monumento al ladrillero en la avenida República a la altura de la ciudad de la Unión Lojana. Sus progenitores son Darwin Vega y Yolanda Jarrín. Visitamos el domicilio de su progenitor, Darwin Vega Primera, quien detalló este fatal acontecimiento, manifestando que en diciembre se incorporó como policía judicial, que fue su segundo franco y vino a visitarlos. También da otros detalles sobre el fallecimiento. Su relación se realiza en la ciudad de El Cisne, en la calle Chiriboga y Tunguragua, y manifiesta que el sepelio será el día martes. La misa se llevará a efecto en la iglesia central o iglesia de La Merced, a las 10 de la mañana, luego al cementerio de la avenida Hualtaco. Él se graduó el año pasado, en el mes de diciembre. Estuvo trabajando en la policía judicial de Mández. Ya era policía judicial porque se encontró de una policía judicial. Y ya vino, me mostró su estrella. Y ya tengo una estrella con policía judicial. Y se vino ya, me conversó ya, este otro franco que vino, me dijo, ¿cómo has venido tan rato? Y dice, papi, me mandaron a salir con este grupo. Y el día vengo y se venía. Bueno, yo conversamos en la mañana, pero eso de la una, una y veinte por ahí, mi sobrino que ha andado por ahí, en el carro, ve un tipo tirado y dice, vas a ver tú, ¿qué es? Y se da cuenta que es el primo, me va a avisar a la casa. Cuando yo vine, ya tenía signos vitales, ya fue demasiado tarde. No se sabe, él, supuestamente dicen que es un accidente, pero la verdad es que la moto no tiene nada. ¿Y está en el motocicleto? Claro, no, no, la moto estaba más adelante, pero no tiene ningún tipo de rasguño, nada. Simplemente iba a salir en la calzada ahí, tirado en media pista. Eso es lo que yo sé, porque yo lo había tirado, yo lo había tirado ahí. Tenía la ambulancia para que venga y lo llevé yo muy personalmente al hospital, pero ya la doctora me contó que él había fallecido. Tenía martes a las 10 de la mañana. Allí al centro queremos ir a la policía, si la policía se ha hecho presente, están acompañándonos aquí. Y como un compañero de ellos, están aquí acompañándonos. Recibo el apoyo de parte de la policía. ¿El nombre completo de él? Se llama Berwin Patricio Vega Jarrín. ¿Cuántos años tenía? Veintitrés años. Veintitrés años, es verdad. De la ciudadela del Cisne, Mauro López Teber.